...que nos dio de la patria la unión, a este padre y nosotros lo cantemos, empuñando con fe su perdón, empuñando con fe su perdón. ¡Que viva mi Cristo! ¡Que viva mi Rey! ¡Que vede no quiera triunfar en su ley! ¡Que vede no quiera triunfar en su ley! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Demos gracias al Padre que ha hecho que tengamos herencia a la luz.